¡Suscríbete al canal! Un hecho es uno tras otro, ayer hubo un hecho muy importante. ¿Otro, uno más en esta novela? Es que ayer marchamos, yo creo que 160 mil personas en la ciudad de Medellín, y cuando todo el mundo pensaba que íbamos a marchar contra Petro, resultó todo el mundo marchando contra Quintero. Ahí está el problema de la venta de UNE, se llama Daniel Quintero Calle. Bueno, ya usted nos va a detallar un poco más. Es concejal, concejal Babington Flores, bienvenido hombre a esta mesa de trabajo, qué bueno tenerlo por aquí, concejal. Gracias, Felipe. Un fuerte abrazo a Andrea, a Paula, a Juan, compañero Julio González. La verdad es que este es un tema, como bien lo planteaban ustedes, que ha venido trabajándose a lo largo de un año. Por tercera vez se presenta un proyecto de acuerdo ante el Consejo de Medellín, y estamos trabajando para tomar la mejor decisión para la ciudad. No es fácil, y bien lo mencionabas, Felipe, ha habido unas mesas de trabajo, unos consensos con el Centro Democrático, que tiene un número de concejales muy importante, seis concejales que han estado en oposición y que han votado de manera negativa, pero que hoy han hecho una lectura de lo que significa una decisión, que en la ruta crítica del tiempo nos ha tocado a nosotros, concejal Julio, tomar esa decisión, y bueno, estaremos conversando sobre el tema. Con todo respeto lo digo, pero con claridad, qué novelón tan grande. No voy a citar a países del área para hablar de novelas dramáticas, pero esto tiene infidelidad, esto tiene amantes, esto tiene muertes, esto es un novelón de capítulo en capítulo, que nos ha llevado por episodios casi todos los días. ¿En qué contexto, concejal Babington, se llega a esta discusión en comisión hoy, una vez más? Felipe, en verdad ha sido un novelón, pero es que estamos hablando de EPM, es la empresa más grande que tenemos los antioqueños, una empresa que nos ha servido desde toda la prestación de los servicios públicos, pero además que a través de sus excedentes entrega unos recursos muy importantes para la ciudad, que van directamente a inversión del plan de desarrollo, y bueno, yo tengo la oportunidad y la responsabilidad como presidente de la comisión primera de citar de nuevo a un debate, hoy es el acuerdo 103, proyecto de acuerdo 103 que se presenta, en verdad el contexto no ha cambiado mucho, todo parte de ese acuerdo 17 del 2014, donde se da una enajenación del 50% de las acciones que tiene EPM, en una fusión cosmílico, entonces EPM queda con 50% de las acciones, el INDER queda con una, y eso diría que tendríamos el control de la fusión, pero hubo una cláusula que es la que nos ha entrado a tener la necesidad de estudiar de manera detenida ese tema, y es una cláusula del control del patrimonio, que no entendemos cómo a un privado que no tenía la mayoría, se le entrega el control sobre las decisiones de esta empresa tan importante para la ciudad, y allí hemos tenido que ver cómo es esa mayoría que en la mesa directiva, en la junta directiva se refleja al tener cuatro representantes de mil y tres representantes de EPM, y se toman decisiones, se toman decisiones allí donde nosotros no tenemos ese control, pero además una segunda cláusula de control del patrimonio, esa que nos permite a nosotros una salida, y hay que ser muy claros, porque es la discusión y porque este año se ha dado tantas veces, y es porque esa cláusula tiene unos tiempos, y los tiempos dicen que en agosto del 2024 se vence esa cláusula, entonces Felipe y compañeros de la mesa y a quienes nos ven, pues a nosotros nos tocó en este momento tomar esa decisión que en dos debates anteriores se ha sido negada, pero que hoy el Centro Democrático entiende que técnicamente es necesario tomar esa decisión sobre desinvertir esos recursos, pero finalmente para darle la palabra al consejo de Julio, hay un segundo tema que es muy, muy relevante, y en el cual todos tenemos una preocupación, y es qué va a pasar con esos recursos que en su momento fueron valorados entre 2.3 billones de pesos a 2.8 billones, pero que en la semana pasada, Juan, el gerente nos hace un informe donde aquellos que también valoraron la empresa ya hablan de una disminución posible en el valor y un rango entre 2.1 billones a 2.6. Entonces estamos analizando con todo el consejo, siendo muy juicioso, nuestro Centro Democrático hoy está replanteándose a través de, digamos, de unas condiciones para ellos votar de manera positiva este acuerdo, y pues creo que el consejo Julio es el indicado para hablar de ello. Consejo Julio González, precisamente, ¿cuál ha sido el cambio finalmente? ¿Cómo creen que va a resultar la redacción? Ustedes habían protestado por ese articulito famoso que se metió al final, pero ustedes básicamente han expresado mucha desconfianza. ¿En qué se basa esa desconfianza para votar este proyecto y para que los recursos lleguen a la alcaldía? Para sintetizar, Andrea, la desconfianza se llama Daniel Quintero Calle, y ese es el tema delicado, porque cada que uno avanza, él saca un Twitter, él gobierna por Twitter y entonces aumenta la desconfianza, porque empieza a decir cosas. Nosotros empezamos a expresar unos lineamientos, es decir, hombre, es discutible la venta de UNE, no es una verdad de apuño que tiene que ser vendida. En las dos administraciones anteriores a ninguno se le ocurrió vender la totalidad, y estábamos tranquilos. Y de un momento a otro llega Quintero Calle y dice, hay que venderla, primer punto de desconfianza, porque hay que venderla. No, es que no tenemos la administración, en las dos administraciones anteriores tampoco la teníamos. O sea, el tema del control administrativo está desde hace 10 años. Que no nos digan ahora, pues, que hay que venderla porque no tenemos la administración. Yo diría que tal vez está mejor administrada así que hoy. El problema es que las telecomunicaciones sí son un asunto de marca mayor, donde hay unos jugadores de primera línea, unas grandes multinacionales, y la pregunta es si el Estado sí debe estar en ese mercado. Yo creo que ese es uno de los temas puntuales. Uno puede decir, bueno, entonces en ese mundo tan competido donde hay que hacer grandes inversiones, de pronto el Estado no debe estar. Y ahí es donde dice uno, bueno, vendamos. La pregunta es, ¿tenemos confianza en quien está administrando la ciudad de Medellín? Y la respuesta es, no hay confianza. Y eso se vio ayer en la marcha. Y uno tiene que estar en la marcha, olfateando, escudriñando y sintiendo lo que percibe la ciudad. Y en la ciudad me impresionó ayer cómo se acercaba la gente a decir, no vayan a vender UNE, no vayan a vender UNE. No es porque sea conveniente o no, es que no quieren saber nada de Daniel Quintero Calle. Entonces, ahí hay una problemática bastante seria. Sin embargo, avanzando en la discusión, pero vuelvo y digo, uno avanza y llega el alcalde y pone un Twitter. Entonces, uno avanza y dice, vea, condiciones, que ni un peso lo maneje Quintero Calle, que vaya a transferencias. Dos, que se cree un proyecto estratégico. Y dice uno eso, y Quintero Calle ya dice, el Centro Democrático se opone a que haya inversión social en la ciudad de Medellín. Lo dijo ayer. Entonces, ahí empieza, concejal Babington, uno a decir, uno cómo hace una negociación en medio de la desconfianza. Yo creo que ese es el bendito o el gran problema. Y a uno tampoco lo pueden poner contra las cuerdas. Nosotros comenzamos con unos lineamientos claros, que sea el cambio de un activo por un activo, que vaya a un proyecto estratégico de EPM. Pregunta uno de EPM, ¿dónde está el proyecto estratégico? Ah, no está. Y el gerente no aparece. Manda un vicepresidente muy bueno, uno de 20, y los otros no aparecen. Entonces, dice uno, pero ¿dónde está la confianza? ¿Dónde está la seguridad del proyecto estratégico? Entonces, esas son las cosas que uno sigue discutiendo, analizando, cuestionando. Y tampoco es que dijimos, vamos a vender sí o sí. No, estamos analizando. Es que el debate no ha empezado. El debate al interior del Consejo no ha empezado. Entonces, que no crean que ya el Centro Democrático dijo sí. El Centro Democrático está analizando lo que es más conveniente para la ciudad en los momentos por los que atraviesa la ciudad. Y ahí ve un poco de reparos que hay que analizar cuidadosamente, con mucho tino, para tomar la mejor decisión. Concejal Babington, ya escuchamos las claridades, precisiones que hace el concejal Julio González frente a las condiciones que se pondrían para aprobar en comisión primera que se cambie esos recursos por otro activo, prácticamente blindar en el proyecto de acuerdo a la utilización de esos recursos. Pero ayer, faltando un día para este debate, leo textualmente este comunicado de prensa de la Alcaldía de Medellín, dice Se espera que esta vez el resultado sea favorable para Medellín, pensando a que a futuro se puedan invertir los recursos en proyectos como intervención de quebradas, mejoramiento de la malla vial y alimentación para la primera infancia. Creo y creo no equivocarme en que no le gusta esa propuesta que hace la Alcaldía de los concejales del Centro Democrático. ¿Usted cree que esto va a enredar esa votación hoy? Realmente yo creo que ahí se equivoca la administración, porque es que el debate ha sido muy claro y yo también estoy totalmente de acuerdo con el concejal Julio. Es que es un tema de confianza, es un tema donde la administración tiene que darle confianza al consejo, a los ciudadanos, porque estamos hablando de la empresa más grande, me reitero, de un recurso muy importante y es un recurso que nosotros no podemos aprobar algo diferente a que se cambie por un activo importante que sí genere valor. Por eso mi posición siempre ha sido, venga, desinvertamos donde estamos en 0% y donde no sabemos jugar y llevémoslo al portafolio de EPM, a aguas, alcantarillado, gas, donde sí sabemos jugar. Pero ahí es donde la administración, ahí es donde el doctor Julio dice, avanzamos y nos devolvemos, porque es que este recurso no se puede diluir. Este no es un recurso para que nosotros hagamos diferentes actividades de ciudad, que son muy importantes, porque a nosotros hoy nos tienen muy preocupados el tema de quebradas, el tema de movilidad, temas de ciudad que se deben de resolver con el presupuesto. Y estos problemas se deben resolver con el presupuesto ordinario y con una debida planeación que se tiene que tener. Además nosotros hemos aportado aprobando vigencias futuras, que a veces uno dice, hombre, no es lo ideal, pero en los momentos en que está la infraestructura educativa, aportamos a la administración. Pero es que es muy claro, es una construcción de confianza. Nosotros sentimos que debemos desinvertir, se viene una próxima capitalización, una necesidad de capitalizar, porque este negocio se hace con un espectro que se va a vencer, el próximo año habría que comprarlo, invertir en redes. Y además también con algo que para mí es totalmente necesario, y es que la conexión a internet es un tema de justicia social. Y hoy como están las condiciones con una empresa como la fusión Tigo 1.000 y no se está logrando, y nosotros tenemos que dar un paso en un proyecto grande de ciudad, en tener una red neutra, una autopista de fibra óptica, y poder llegar a las laderas y a la ruralidad. Entonces, Paula, ahí es donde el alcalde no se ayuda, por decirlo coloquialmente, porque esto es aprobamos, pero con unas condiciones que hoy pone el Centro Democrático que no son distintas a las que nosotros de alguna manera veníamos diciendo, venga, esos recursos tienen que estar de una manera muy clara y concreta, y no podemos dejar que se diluya ese recurso. Es que esa es la radiografía, usted da el titular, el alcalde no se ayuda, y no lo está diciendo un militante del Centro Democrático, lo dice el ponente, que en aras de la claridad, el presidente de la comisión, que en aras de la claridad ha estado aquí en otros tiempos y hemos hablado del tema, usted estuvo aquí y lo hablamos cuando se presentó por primera vez y le decíamos, ¿cuánto vale? Usted no tenía ni idea, ese día también se cayó por falta de valoración, y hoy llega a tercer debate, dice, ¿qué vamos a hacer con el dinero? Y evidentemente usted dice, se cambian las condiciones, el doctor Julio dice, ¿dónde está el activo? Doctor Julio, el tema aquí que el doctor Barrington dice es cierto, o sea, se cambian condiciones, el alcalde no se ayuda, pero cuando alguna vez, la semana pasada decíamos, mire, finalmente el Centro Democrático admitió que se puede vender, se sentaron ustedes y dijeron, mire, puede venderse, la gente decía, oiga, pero entonces la confianza se logró del alcalde, ¿qué pasó ahí? Porque finalmente usted lo dice cada que se sienta aquí y dice, mire, es que no hay confianza en el alcalde, ¿hoy hay confianza? No, no, en lo más mínimo, y veo el comunicado de la alcaldía de ayer, digo, no, no, no hay confianza, y yo no puedo hacer un negocio con quien no tengo confianza, entonces le acaban de poner una dinamita al proyecto del acuerdo. Arrancaron colocándole un artículo que tergiversa otro artículo, entonces nos enojamos y dijimos, ¿qué pasó aquí? Y lo quitan. Y entonces, bueno, y lo quitan, y luego vuelve a decir este tipo de cosas y que va para quebradas. No, 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 momentico, se trata de un proyecto estratégico, por ejemplo, montar un gran proyecto para vender moléculas de hidrógeno, ese es un proyecto, pero tiene que montarse el proyecto y tiene que poner la cara el gerente de empresas públicas. Porque si es lo que decía el condejado, un tema gigante en Internet, con una plataforma, otra empresa, pero no es ese el tema. Yo no creo que va a ser en Internet, porque más bien quedémonos en UNE, sino es que UNE, UNE es una empresa importante que lleva ocho años funcionando bien a pesar de las últimas pérdidas, ¿por qué voy a vender un tema importante para montarle competencia a UNE? Eso me parece ridículo, yo en eso no acompaño al alcalde, entonces ahí está el bendito problema, la administración no tiene un norte, no tiene claridad, no nos da confianza, entonces uno, en otras circunstancias, con otro alcalde, seguramente ya habríamos dado la aprobación, con este alcalde íbamos a darla y ya creemos que hay que analizarlo. Pues hombre, es que él tiene que acostumbrarse, que Medellín es una cosa muy seria para manejarla a punto de trinos. Hombre, entonces concejales, esto no va para ninguna parte, bueno, no sabemos qué están pensando a las 7 y 34 los demás integrantes de la comisión, pero si el tema es de confianza, si asuntos como esos comunicados desmoronan la poquita confianza o la nula confianza que se tenía, esto no va para ninguna parte. ¿Cómo recuperar la confianza concejal? Julio, partiendo de un hecho, el Centro Democrático jamás va a confiar en Daniel Quintero, no nos digamos mentiras, es que es muy difícil, es casi por principio y por postura. Y no es el Centro Democrático, es la ciudad de Medellín, ayer no se oí en esa marcha, ayer no se oí en esa marcha, fuera Quintero, fuera Quintero. De eso ya vamos a hablar, pero no toda la ciudad está contra Quintero, aunque muchos en la ciudad están contra Quintero. El asunto es cómo romper el tema de la desconfianza porque el Centro Democrático, porque muchos de la derecha antioqueña, porque buena parte de la ciudad no confían en Quintero, esto no va para ninguna parte. Yo creo que va a ser muy difícil volver a construir, porque uno construye y vuelve y tumban el muro, pone una columna y vuelven y le ponen un taco de dinamita. Entonces ahí es donde yo veo esto frágil. Y cuando las cosas son frágiles, lamentablemente uno dice como los estoicos, en la duda, abstente. ¿Qué tendría que hacer Daniel Quintero para que ustedes o los que sean o la ciudad vuelva a confiar en él? ¿Qué tendría que hacer el alcalde de Medellín para facilitar esto que creo que hay un acuerdo? Es importante, parece importante vender ese paquete accionario, el asunto es para qué van a utilizar los recursos. ¿Qué tendría que hacer Quintero? Pues yo tengo una solución atrevida. Dígala. Que a Daniel Quintero le diga a la ciudad, por el bien de la ciudad, por el bien de Medellín, yo renuncio. Y entonces uno dice, ah, bueno, renuncio al cargo de alcalde. Eso no va a pasar, concejal. Ah, entonces esto va a ser muy difícil. Entonces esto no va a llegar a ninguna parte. Yo creo que... ¿Vale, entonces esto para dónde va? Felipe, mira, yo quiero agregar algo importante. Y es que el doctor Julio mencionó ahorita algo, porque otras administraciones no tomaron la decisión. Es que esto no se hace por un mecanismo diferente a la ley. Y la ley 226 es la que maneja los tiempos, dicta el paso a paso. Y nos diría nosotros que tendríamos, si se lograra la primera opción que fuera que Emilico nos comprara, unos nueve meses. O si no, otro segundo periodo de tiempo. Entonces ese tema de los tiempos es lo que nos lleva a nosotros con la responsabilidad como concejales a tomar la decisión. Y también yo me reitero en la construcción de confianza que hoy se requiere. Que hoy se requiere por parte del alcalde, por parte de la administración, por parte del gerente de empresas públicas. Y a nosotros nos correspondió tomar la decisión. Entonces nosotros hoy tenemos que tomar una decisión es, ¿desinvertimos o no desinvertimos? Ahí esperamos, Felipe y Ciudadanía, pues que el alcalde nos dé las garantías necesarias para tomar la mejor decisión para la ciudad y que esos recursos que tienden, por lo que nos dicen las empresas que lo han valorado y los expertos, a ir perdiendo valor en el tiempo, pues realmente puedan ser invertidos en la ciudad, reiterados en un gran proyecto, que reemplace un activo por otro activo y que nos para nosotros la garantía de haber tomado la decisión correcta. Concejal Julio, usted ahorita mencionaba algo que también es muy inquietante, por lo menos, y es que de parte de EPM tampoco se les ha generado la confianza porque notan ausencia desde la gerencia y además notan la ausencia de un proyecto estratégico. Eso de parte de EPM no ha llegado, no han llegado propuestas en ese sentido. No ha llegado, no ha llegado. Es que en Empresas Públicas de Medellín hay una verdadera toma hostil. De 20 vicepresidentes los cambiaron a todos y una gran empresa a la que queríamos tanto, en la que confiábamos tanto, es otra empresa. Allá hay gente muy buena porque lleva 30, 20, 25 años, pero los vicepresidentes con excepción de uno o dos los cambiaron absolutamente. Entonces, ahí es donde uno dice, en un momento tan crucial para la ciudad, tan delicado, donde uno dice, bueno, vamos a hacer una cosa, monte pues un proyecto, un proyecto estratégico es para que el gerente directamente estuviera al frente del timón porque el barco está atravesando una tempestad y el gerente prefiere irse a conversar con la ministra de Minas, aquella que no distingue entre millones y billones, aquella que dice que hay que acabar con el tema de la minería y nos deja solos en el Consejo de la Ciudad. ¿Cómo va a defender el proyecto? Habla y se va, en vez de escuchar a los concejales. Entonces, no vemos dirección ni en empresas públicas ni en la alcaldía. Y ahí es donde uno dice, y entonces, ¿cómo vamos a entregarle esta decisión, este proyecto que ni siquiera se ve a empresas públicas de Minas y al alcalde? Y cuando vuelve y sale con un trino a decir, no, vamos a seguir haciendo cosas de quebradas. Entonces, el alcalde no sabe leer. Concejal Julio, pero finalmente el asunto está en las manos de ustedes como concejales. ¿Ustedes tienen la posibilidad de blindar ese uso que se le da a esos recursos a través del proyecto de acuerdo? Pues eso fue lo que tratamos de hacer con el artículo segundo. Y estábamos tranquilos. Cuando de pronto viene el artículo sexto, desvirtuando el artículo segundo, quitan el artículo sexto y viene el alcalde a decir que no, que va a ser para obras sociales, para quebradas. Entonces, uno dice, esos no son los proyectos estratégicos de EPM. Entonces, blindar ese proyecto se está volviendo prácticamente imposible. Sin embargo, seguimos analizando, seguimos discutiendo y en el consejo se hará el debate correspondiente, porque esa es la función de la plenaria y de la comisión, analizar al interior si es conveniente o no es conveniente vender a UNI. Concejal, ustedes se han reunido con el alcalde, para ser como presidente de la comisión, para decir, mire, vamos a presentar tal día, vamos con esto, y también ha tenido el acompañamiento de la gente de EPM, o ha sido un tema difícil con ellos. Bueno, realmente con el alcalde no nos hemos reunido, nos hemos reunido con EPM, se ha reunido también toda la coalición de Centro Democrático a estudiar el tema. De hecho, por eso hay que también hacer una claridad hoy a los televidentes, y es que hoy no se va a realizar el debate de comisión primera, quedó para el jueves, el jueves 9 de la mañana, para que nos puedan seguir, nos pueden seguir en YouTube, en la transmisión. Toda vez que el informe de ponencia fue necesario que el doctor Julio y que los compañeros lo estudiaran, lo analizaran, hicieran las observaciones, porque si bien los tiempos están estrechos, nosotros queremos tomarnos los tiempos necesarios. Hoy nosotros estamos en sesiones extraordinarias precisamente para este tema y otras de vigencias futuras. El próximo sábado instalaremos sesiones ordinarias y haremos ese estudio juicioso. La verdad es que esto tiene que ser visto sin apasionamientos. En mi postura personal y que le he hablado también con mi bancada, esto es un tema que tiene que estar por encima del alcalde de Medellín, es un tema que nos corresponde a nosotros tomar una decisión y poder tener esa garantía, Juan, que es lo que yo creo que todos queremos estar tranquilos, de que el recurso, porque en eso ya el Centro Democrático que iría haciendo oposición, también dice, venga, creemos que técnicamente sí es necesario, dadas las cláusulas, pero volvemos a reiterarnos de lo que hemos hablado aquí en toda la mañana, es qué se va a hacer con los recursos, la construcción de la confianza y que el alcalde y que el alcalde permita al Consejo de Medellín, que lo que allí se decida con respecto a ese recurso, pues así quede definido. Yo quiero decir algo, si me permiten. Yo estaba recordando en semejante embeleco a Winston Churchill en la Segunda Guerra cuando se quedó solo, cuando Francia fue invadida, cuando Bélgica fue invadida, Holanda, Estados Unidos se metía, Francia derrotada y él estaba angustiado. Y el rey Jorge VI lo llama y él, muy preocupado, le dice, ¿qué hacemos? Y le dice al rey, escucha al pueblo. Y Winston Churchill se monta en el metro y empieza a andar en bus a escuchar al pueblo. Yo creo que esa fue la importancia de la marcha de ayer, ir a escuchar al pueblo. Y yo me tomé ese trabajo y muchos del Centro Democrático. Y hay que escuchar al pueblo, hay que oír al pueblo, Vox Populi, Vox Lex. Ahí hay sentido común. Pues muy bien. ¿En qué va a parar esta historia? No se pierda el siguiente capítulo. En la tercera temporada de Une Intenta... Jueves, esperaremos a ver. Jueves 9 de la mañana. Con este escenario, poquito avance vemos. No creo, porque el doctor Julio escuchó al pueblo ayer y le dijeron, no venda. Señores, a propósito, cerremos esta conversación rápidamente, ahora sí con poco tiempo para cada uno con dos asuntos finales. Uno es la marcha de ayer. Esa marcha de ayer terminó una convertida... Era una marcha contra las propuestas de Gustavo Petro y terminó, por lo menos en Medellín, convertida en una marcha contra Daniel Quintero. Petro y Quintero son lo mismo, concejal Julio. Finalmente lo que sacó la gente a las calles fue protestar contra Quintero y no contra Petro. ¿Usted qué estuvo y qué hizo parte de esa convocatoria? Porque usted no está ni con Petro ni con Quintero. ¿Qué fue lo que ocurrió ayer en Medellín? Explíquenos qué pasó ayer. Yo creo que en Medellín pasó algo increíble. Primero, era un lunes, 10 de la mañana, y Medellín se volcó a la calle. O sea, yo arranqué en el Pablo Tobón Uribe y eso no se movía. Y era tanta la cantidad de gente que no permitía moverse. Mientras la gente ya estaba llegando al Parque de las Luces, apenas los del Pablo Tobón estaban moviendo. Entonces, ese tema fue impresionante. Número dos, la gente salió a marchar porque está angustiada, está preocupada, está ofuscada con lo que está pasando con el gobierno Petro. Pero en medio de la marcha, lo que la gente soltó fue un... se desahogó. Se desahogó. Las consignas fueron más contra Quintero que contra Petro. Quintero. Es que Medellín no quiere a Quintero. Yo estoy en desacuerdo contigo, Felipe. Medellín la mitad está con Quintero. No. Tanto miedo le tiene Quintero a Medellín que se entorpeció la revocatoria siendo un mecanismo constitucional y no dejó que eso avanzara. Eso no es ser democrático. Entonces, por eso decía yo ayer, hay que escuchar al pueblo. Y por eso yo no estuve en la marcha en un punto, de allá para acá, escuchando y la gente acercándose y diciendo esto. Entonces, eso fue la parte neurálgica de la marcha de ayer. Se volvió, fue un grito, ¿no? Un grito al unísono contra Daniel Quintero Cache. Sí, fue impresionante y la verdad la convocatoria incluso creo sorprendió a los convocantes por esos elementos, lunes, 10 de la mañana, bueno, y por otras realidades. No, yo no creo que la mitad de la gente de la ciudad esté con Quintero, pero le aseguro que no todo el mundo está contra Quintero. ¿Hay algún sector que está apoyando a Quintero? Concejal, ¿y usted cómo leyó la marcha de ayer en Medellín? Bueno, lo primero es que se movilizó muchas personas. La población fue población más bien adulta, una población que no solo es de los estratos bajos, me parece que hubo características en el perfil de quienes caminaron. Siempre he sido respetuoso y he tratado siempre en cada espacio que la democracia se fortalezca. Estos escenarios fortalecen la democracia. Las marchas siempre serán importantes y algo también importante de resaltar es las formas en que la gente protestó. Yo no marché, realmente yo no marché, pero siempre digo que las personas si lo hacen de manera respetuosa, argumentada, será importante escucharlos. Nosotros caminamos mucho la ciudad, caminamos mucho los barrios y como lo dice Felipe, uno encuentra hoy una ciudad dividida. Esto es consecuencia también de una polarización política que se ha venido viviendo y bueno, habrá que escuchar lo que los ciudadanos dicen y nosotros podamos en el recinto del Consejo donde tomamos las decisiones, pues hacer las decisiones que la ciudadanía hoy necesita para que Medellín avance. Yo sí vi gente joven y mucha y no vi un solo graffiti, no vi un solo esmal, no vi un semáforo dañado, qué tan raro que la centro derecha sabe marchar y la izquierda no sabe marchar, es vandalizante. Concejal, pero si agredieron un gestor de convivencia de la alcaldía, un puñado, un puñadito entre miles de manifestantes, de personas que marcharon pacíficamente, un grupito, grupeto ahí, 10, 15, tal vez 20, contra un gestor de convivencia y contra el compañero Marco Madrigal y Carlos Tamayo, son dos colegas nuestros que estaban cubriendo para Telemedellín y los agredieron, lo que resultó lamentable en medio de un escenario de buen comportamiento. Concejales, señores, finalmente y muy rápidamente les insisto porque estamos pasados en los tiempos, no sé si se dieron cuenta, hace un momento estaba ahí Luis Fernando Agudelo de Medellín, ¿cómo vamos?, entregando unos indicadores terribles de primera infancia el Medellín, de acuerdo a ese informe, otra realidad tendrá la alcaldía y otros actores y analistas de la vida social de Medellín dirán otras cosas, pero para Medellín, ¿cómo vamos?, el escenario es terrible y le preguntamos a él, bueno y en este escenario la junta directiva, el consejo de Medellín, ¿qué? ¿qué control están haciendo?, ¿qué revisiona la ejecución del presupuesto?, ¿cómo se están invirtiendo los recursos? Concejal, primera infancia, buen comienzo el Medellín. Pues es increíble que buen comienzo tenga un presupuesto descomunal este año, como de 8 mil 500 millones de pesos y es el año donde menos se han atendido a la primera infancia y a las madres gestantes, esa es la parte increíble, con el triple de presupuesto se está atendiendo menos de la mitad de las personas, o sea, lo que yo veo es una desadministración en todos los niveles, específicamente en buen comienzo, pero no solamente en buen comienzo, en más cosas y por lo tanto hay que pararle bolas a ese informe de Medellín, ¿cómo vamos? Y en el consejo de Medellín haremos control político de todas estas cosas que están sucediendo en la ciudad. Pero sí se puede calificar como descomunal, es que la inflación ha crecido, es que hay más desplazados, hay más población migrante, ¿es realmente el recurso adecuado para la realidad de Medellín? Pero es que pasamos como de 2 mil 500 millones a 8 mil 500 y para atender menos gente en presupuesto de primera infancia, entonces ahí sí hay algo, algo está pasando en Medellín, aquí está apareciendo un poco gente rara, corpollanos, ¿qué tiene que ver corpollanos con Antioquia? Hay un poco de cosas que hay que investigar y hay que pedirle a la Procuraduría, a la Fiscalía que hagan las investigaciones y rápido para que descubramos lo que se está haciendo mal y corrijamos. Aventón, ¿y ustedes qué están haciendo para que las cosas se hagan bien y cómo ve usted el tema Buen Comienzo? Bueno, el tema Buen Comienzo para mí también ha sido un tema preocupante, por eso me tomé la tarea de visitar al doctor Hugo Díaz, el director de Buen Comienzo, y mirar de manera discriminada los indicadores, nosotros tomamos decisiones en el Consejo de Medellín con datos, con información, por eso una encuesta como Medellín, ¿cómo vamos? es relevante e importante para nosotros, pero también la fuente directa. Y en esta conversación se me hablaba por parte del director de una ampliación en cobertura, 5 mil nuevos cupos, los cuales nosotros tendremos que revisar verdaderamente que así sea, y en el Consejo, pues doctor Julio, lo hemos venido hablando, se vienen unas sesiones ordinarias donde va a haber muchos debates de control político, Buen Comienzo, será necesario mirarlo muy detenidamente, y también algo que es muy relevante, y es que entre octubre y noviembre vamos a debatir el presupuesto de la ciudad, entonces allí tendremos la oportunidad de revisar cada secretaría, cada programa, cada proyecto en ejecución y poder hacer y tomar decisiones, pero es fundamental, ahí Juan, programa, proyecto, recursos asignados, nivel de ejecución y que las cifras las vamos a constatar, eso es lo que juiciosamente vamos a hacer ahora en estas vigencias.